Uy, dobla el grito de Guan Uy, dobla el grito de Guan A ver, vamos a... Uy, dobla el grito de Guan Señor Piccolo Uy, dobla el grito de Guan 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 Tui dobla el grito de Gohan 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 Yaaaaaaah! Tu doble el grito de Guan. A ver cómo paro esta mamada. Vengo del mitado no me digan nada. Hay cálixos. Uy, dobla el grito de Guan. Uy, dobla el grito de Guan. AAAHHHHHHHHH Tuy dobla el grito de guant Tuy dobla el grito de guant Tu y dobla el grito de Juan Tu y dobla el grito de Juan A ver vamos a ver que tal, mi mamá me va a echar de la gaza Uy dobla el grito de Juan 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 Aaaaaah Uy dobla el grito de Juan